Música Bueno y ahora nos encontramos junto al maestro Sergio Contreras, novenoán del sistema Kiempo Karate, la línea del maestro Larry Tatum y quien dictó hoy día un seminario técnico acá en la Universidad de las Américas, ¿cómo estás Sergio? Bien Natan, contento, la verdad que se superaron todas las expectativas, no pensé que iba a venir tanta gente especialmente considerando que es una época del año que todo el mundo anda con graduaciones, los colegios, paseos de fin de año y aún así vino mucha gente, así que me pone muy contento y optimista en relación a las futuras actividades Música Bueno la siguiente técnica tiene la finalidad de conseguir la distancia adecuada para poder utilizar mis armas naturales en esta situación por ejemplo, si yo quisiera dar una patada frontal, estoy fuera del alcance por lo tanto no alcanzo a impactar a mi adversario pero si hago un ajuste posicional, puedo hacer una transferencia de fuerza y de golpe sin ningún inconveniente para eso es el freestyle número 8 en Kiempo Karate que es la siguiente, repito, desde acá no llego con mi patada, pero si hago esto Puedo golpear sin ningún problema Ok, gracias Ok, bien Bueno, además pudimos ver y apreciar mucha gente de regiones, también gente de alto grado Sí, la verdad que sí, bueno, no es novedad en ese sentido de que nosotros, la escuela de Larry Taitum Kiempo ya llevamos cerca de 15 años funcionando en el país y la verdad que hay gente que se nos ha anexado también de otras organizaciones de Kiempo y que ha podido tener una trayectoria con nosotros en la que les ha permitido ir ascendiendo de grados de manera regular dando los exámenes correspondientes y a la vez se han transformado en verdaderos líderes en sus respectivas regiones haciendo lo más posible, digamos, por hacer crecer este arte que tanto amamos Bien, uno, dos Linda técnica Very good Bueno, y cuéntame un poquito, porque la gente también deseamos, no es no dan pero también ha tenido la posibilidad de participar en varios, como seminarista y también compitiendo en varios mundiales con muy buenos resultados Bueno, la verdad que sí, aunque mi última participación fue en el año 2008 en la categoría maestro en Inglaterra, donde obtuve el tercer lugar anteriormente en Holanda, había obtenido el segundo lugar a nivel mundial lo cual no está nada de mal y bien, sí, la verdad que he tenido la suerte que gracias al Kiempo he podido viajar mucho tener, lo más importante para mí, tener grandes amigos, entre los que te cuento a ti conocer mucha gente, muchos lugares, gente maravillosa y con un, si bien es cierto, en Holanda, por ejemplo, un idioma que para mí absolutamente desconocido sin embargo, el Kiempo, así como la música y como muchas otras artes tienen un idioma que es universal y que permite que todo el mundo se pueda entender de la mejor manera sin importar al país al cual pertenece Un, dos, tres, gira y empuja y cierras, perfecto, así de siempre PUSH DRAG DOWER BLOCK ¿Sí? pero con la palma de la mano un parry, vuelvo uno eso, vuelvo vamos estoy en neutral izquierdo y termino en neutral izquierdo ¿correcto? así que esa es la idea, gracias dale bloqueo solo bloqueo solo dedos codo y garra dedos codo y garra tú me conoces hace tiempo, yo soy bien quitado de u, ya soy muy bajo perfil creo que tiene que ser una de las características de un maestro de artes marciales ser el más alto grado de Kiempo en Sudamérica es una tremenda responsabilidad o sea, no es jauja la cosa o sea, hay que demostrar o sea, hay que... la gente siempre te está evaluando te está pidiendo, te está preguntando y hay que estar... hay que dar el ancho, digamos para poder responder todas las inquietudes por lo mismo estoy permanentemente entrenando, aprendiendo no me dan como lo dices tú, pero me declaro al igual que tú y que muchos otros cultores un estudiante todavía y creo que al final de mis días me va a sorprender siendo todavía un estudiante